Aprovechen, aprovechen Ahora 3X Lechuga contaminada con E. coli Maíz transgénico saca bolas Maíz transgénico saca pelos De acuerdo con los últimos estudios El maíz local no engordaba El transgénico sí Antes, después Antes, después ¿Saben qué vamos a comer hoy? ¡Berbalaga! El diario perdió unos pelos negros Láceos Aquí están Los voy a dejar aquí en cabina ¡Miren! ¡Qué belleza! Sé que ahora es Vamos a regalar La verdulaga Por el suelo Hoy no es donde llenas La verdulaga Por el suelo Un viento sopló y se mueve La verdulaga Por el suelo La planta del algodón Y la verdulaga Por el suelo ¡Qué bonita! Por el suelo ¡Qué bonita! Por el suelo ¡Aquí te! Por el suelo ¡Aquí te! Por el suelo ¡Aquí te! Por el suelo Con destino en nuestras panas Por la bienvenida Que estarás segura Hoy tengo que ser sonido Este grano concierto ¿Quién está mi camino? Mi querido la fruta Mi querido capital La parte de mi pueblito La nubia operativa Hacechando mi casa Mi querido capital ¡Vorale por vivir! La peor combinación Mure, ma, masura, ma, y un dos La peor combinación Hoy que el miedo Hoy que vives tan abajo como un pequeño Y las ganas de soñar se han agotado Hoy que haces el amor con la rutina Y los sueños de ayer se han esclavado Hoy que abrieron un barcito ahí en la esquina Y el corazón se siente muy devastado Hoy que abrieron un marcito en la esquina y al corazón que está tan raro de amor Hoy que acuerdas a preguntas general y que comes del veneno que pasa Hoy que guardas bajo ya de tu pasado y tu presente, hoy que salgas la sonrisa de la muerte Hoy que ganas la renta de tu prisión y ganas que ha muerto el tocanrol Hoy que el miedo, hoy que el miedo, hoy que el miedo, hoy que el miedo, hoy que el miedo Si alguien tiene miedo, si alguien tiene miedo, deposítelo en su urna Si alguien tiene miedo, si alguien tiene miedo